Es un tema medio romántico, medio meloso. Maluma, vení, acompáñame, mirá. ¿Qué querés hacer? Yo sé que no son parejas. Pero mirá esto. ¿Son parejas? Sí. No, pero dan, re dan. Re dan, porque mirá cómo están acá juntitos, ¿no? Sí. Hay un alguito acá. ¿Cómo? Se tapa, ¿cómo? Se tapa. Es su compañero ese. ¿Pero vos tenés novia? Sí. Ah, los dos tienen... ¿Qué? ¿Pero no van al mismo colegio? Ah, ¿están acá a la tribuna? O sea, que en este momento me están insultando. Pero yo vi un toquecito. No, no, ¿cómo? ¿Vos viste algo? Bueno, están muy pegados. No quiero generar problemas en el aula. No, pero viste. Pero bueno. Pará, pará. ¿Vos te llevas bien con el novio de ella? No, lo conozco. ¡Uh! Listo. Madre mía. Te mando un beso ahí. Si te ganaron 100 mil pesos para el viaje regresado, cuando se va.